¡Opa! Soy Pablo Cabezali, de Cenando con Pablo Los coches con una aliar en el vídeo de hoy Y lo único que está en mi vida es el hambre Y hoy estoy con una visita por Donosti, San Sebastián, País Vasco Con un grande, como el amigo así, ¿eh? ¡Opa! ¿Qué tal estamos? Bueno, en redes sociales, San Sebastián Foodies Pero eres solo uno, ¿por qué es Foodies con ese al final? Pues en su día fue por posicionamiento Es buen seo, ¿eh? ¡Qué grande, tío! Bueno, quiero dar las gracias por estar aquí Porque es un tío de puta madre Y sobre todo porque ha sido el culpable de la selección Que vais a tener en el vídeo de hoy, probando la mejor tortilla patata de Donosti Sí, hemos seleccionado unos clásicos Y otras un poco, vamos a llamarlas, más outsiders Más desconocidas, por probar un poquito de todo Y de diferentes zonas de San Sebastián ¡Qué bien, qué bien! Vamos a hacer la mayoría de rutas caminando Para que las calorías que entren luego salgan, se quemen Y empezamos por una mítica, a la que yo tengo mucho cariño Son años ya probándola Es muy exclusiva porque tienes que venir a las horas exactas Que creo que son las 12 y las 6 de la tarde o algo así Sí, sí, ya hemos venido y hay un montón de gente ya esperando Cortando trozos a casco porro Yo creo que lo hemos cogido justo, justo Sí, sí, sí Hemos venido al Antonio Bar, que tiene esta ubicación que es la clásica Que es más pequeño que yo que sé No sé qué chiste hacer ahora mismo Y luego tiene uno cabrero nuevo en Boulevard El Antonio Boulevard, que está ahí cerca del casco viejo Pero aquí el amigo dice que está más buena la tortilla de este Antonio Que al otro lado, la mano del cocinero Al final la mano del cocinero, en mi opinión, es la mano del cocinero Y él no puede estar en los dos sitios Sí, 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 no, no Oye, pues tío, ya que estamos aquí con la comida callejera Vamos a comer aquí en la calle Estamos en una junta de metas asaltas, tienen también dentro para sentarse Y vamos a ver qué tal esta propuesta, ¿no? Es que ya el olor es que es el olor del Antonio Bueno, esta torilla se caracteriza porque lleva la patata muy pochadita Diría que prácticamente caramelizada Pimiento verde y lleva cebolla Como a mí me gustan las tortillas Tú eres de 5 cebollas también, ¿no? Yo soy 5 cebollas Y el panecillo, vamos a ver qué tal Siempre está más fuerte Haremos ranking al final del vídeo, ¿eh? De nuestra favorita, a ver si coincidimos Tiene el toque de la cebollita más tostada, ¿eh? Sí, 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 sí Ojo, tío, como mola cuando entra el pimiento, tío Que tiene hasta dulzor también Yo al final es que más o menos me he criado Es uno de los clásicos que venías aquí con tu abuelo a comerte la tortilla El día especial que salías a dar un paseo por el centro y tal Y caía siempre, ¿no? Y caía siempre Te voy a decir una cosa, tío Yo si te tengo que quitar la razón te la quito Y si te la tengo que dar te la doy ¿Qué quieres decir con esto? Para hacer una frase de Mariano Rajoy Ayer estuve en el boulevard por la mañana Que estuve grabando con Elias Dorsumo unas cosas por allí Y está más buena aquí, ¿eh? Sí No tiene nada que ver, no tiene que ver Cierto es que ayer la comí un poquito fría Porque ya había tiempo hecha Y no tiene un poco la masificación que hay aquí Que esto es tu repleto Pero aquí está más buena Yo creo que aquí el tema de cómo cochan la verdura y de la tortilla Es la magia, tío Que lo hacen despacito Es súper famosa Yo diría que es la más famosa de todo Donosti Mira, como un fin con el pan, madre mía Aquí es que es muy típico salir por la mañana y dicen La gente, ¿dónde vas a desayunar? Y bueno, ¿qué? ¿Tomamos un pincho de tortilla con un café solo y un vasito de agua? Fluye, yo os ayuno hace muchas veces Hay muchas cosas que no vamos a hacer Pero es para cancelar la ruta y que vas aquí hinchándose a pincho Hasta que el cuerpo aguante, ¿eh? Por qué bueno Mmm A tu rival puede ser de la mejor de hoy, ¿eh? Además, lo que tiene que es muy muy bueno es la constancia Porque en muchos bares lo que pasa es que Si vas un día la tortilla está muy buena Pero al día siguiente el otro cocinero está librando Va a ser el de la mañana y va a ser el de la tarde Y ya han preparado distintos Es que estos llevan una línea perfecta Es importante, más que nada porque veréis este vídeo Que hacéis ir a los sitios y lo suyo es que lo encontréis similar a nosotros Y que disfrutéis tanto A ver cuál es la segunda parada Bueno, salimos de aquí de Antonio Bar Contaros que no os había dicho del precio 3,50 Cada uno se han invitado Se han rezo del taller al final Ya soy de la casa Y deciros que así oír a pagar Ya hemos comido y oír a pagar Ya se ha acabado Ya se ha acabado No sé si hacer una o dos tortillas Pero vamos, que eso huela, tío Es que es un clásico el aperitivo aquí en San Sebastián El ir a tomarse la tortilla de Antonio Tanta forma y tanto éxito Paramos, será Segunda parada Si es más local Capadokia Ah, vale, vale Hay nombres usqueras Que es un poco complicado de memorizar Capadokia es la capital de Turquía Donde los globos De Capadokia Pero la cosa es que no sé No pasa nada, tío Yo no tengo a ser a una wikipedia Yo no soy a todo Que lo sabía, pues Ah, no es sujera No Como veo tan tazca Le falta la treki Anécdotas Bueno Cosa importante Para probar muchas de las tortillas De la ruta de hoy Hay que ser extremadamente puntual Y aunque yo sea tardando con Pablo Hoy estamos cumpliendo De hecho hemos venido Cuando estaba abriendo el cierre Que es a la una Y bueno, está Estaba subiendo el cierre Efectivamente Y esta ha sido premiada Mejor tortilla de Euskadi Sí, eso es Nos han dado la chapelita Es un poco El gorrito, la boina Hemos comprado Que era verdad Y la puerta tiene también Unas pegatinas y demás Luego su local así Parece como Más que un par de copas ¿No? Para así decirlo Sí, a la noche Acabas un par de copas Durante el día pinchos Imagínate Un cubata Y este tortillón Ah, ya venga Vamos a ver que tal Muy buen aspecto Nos encanta ver como cortan La tortillita Y como chorrea Bueno, ya ves Yo soy muy pro chorrea Yo soy eso también A mí también me gusta Que lleve squirting Tengo hambre Jesús Es como un mei melosa La patata es un 10 La patata es un 10 La verdad es que lo gorda Lavadísimo, ¿eh? No, al final No solo como la prepare Sino la variedad que seleccione Es que si uno coge la agria Otro la mona lisa ¡Macho! Guay Luego encima El colorcito anaranjado que tiene Se nota que tiene buenos huevos Aquí En esta veis que tener Un buen par de huevos Siempre, ya sabéis Yo me la juzgaría Y diría que le ponen Más yemas O sea, va a ser Se nota, se nota Póngatela con esto Con pan todo sabe mucho mejor Me sube las pulsaciones Cuando tengo que hacer esto Diferente al Antonio Al final No lleva una cebolla De hecho, no sé ¿Lleva cebolla esta? No se nota mucho, ¿eh? Un poquito sí Muy testimonial O sea, no se parecen a la de Antonio O sea Conceptualmente yo creo que Sí Yo creo que los dos Se llaman tortilla patatas Pero cada una de su padre y de su madre Son diferentes, ¿eh? No sé con cuál me quedaba, ¿eh? La otra quizás si buscas dulzor La tienes Pero si buscas La pureza de la tortilla patata De toda la vida Con esto la disfrutas Y que no te asusten Porque es que la cebolla Ni se siente prácticamente Es de rebañar plato, ¿eh? Totalmente Yo voy a decir una cosa No repetimos Porque queda mucho más Si no Aquí hacíamos acampada Además ya está entrando Toda la gente Esto va a ver Siempre se nos olvida Precio de esta tortilla Es 3 euros, ¿eh? El clincho Muy bien Y de cada tortilla Saca en 8 O sea, en cuartos Muy bien, ¿eh? O sea, bueno, ya estarán 3 y medio No hay tanta diferencia Pero bien, bien, bien Bien, bien Fetén Hostia, ya fue No venía un Antelazada Pestor antelazada No venía un Antelazada La foto Y resulta que ahora vamos aquí Y no se parece a su No se parece a su Hola, buenas ¿Haceis otra tortilla Aparte de esa? ¿Perdón? ¿A esa es la única tortilla que hacéis? Ah, es que he visto una foto En red social Y no se parece en nada Vale, tenemos este El voto que tenemos Igual puede ser Con copa vieja Que es lo que puedas Comer en un carro Vale, vale Se va a dar rojo, ¿eh? Un beso Ok, vale Gracias Gracias Se vea por sitio La foto Vamos a ir, ¿no? Sí Nada, nada Se vea muy chulo Pero Esa tortilla es un feo O sea, ¿eh? No, lo que pides para alguien Es freno Es verso lo que te llega, ¿eh? Sí, sí No hay necesidad Chicos, vamos a hacer también honor A la verdad Que es un poco injusto Que así era el amigo Dice, no, es que la publicó En una cuenta de tortillas Hace 166 semanas Yo comprendo 20 y 166 semanas Que son tres años O sea, la cosa puede cambiar abismal Sí, gente No marco un perro Sánchez aquí Chocando con la cama Al final No suele fallar, ¿eh? Pero Sí, sí Pero en tres años, tío Anda que no puedo rotar la cosa Tiene de más La receta cambiar Son cosas de pasta Son cosas de pasta Está emocionado y... ¿No? ¿Tiene una mierda de dar con el enero? Pedro Sánchez Trin, trin Es un timbre ¿Es así? Porque el local se llama Bells Buah, no, sensacional, ¿eh? ¿Qué pinta tiene esta tortilla, macho, eh? Bueno, locales Parcial, anterior, ¿no? Así como barricopas, tío Así un poco más informal Tiene una tortilla expuesta Esta abría a la una y me Mostra puntuales también Yo lo lío Ahora no Sobre todo cuando estaba ahí expuesta Y ya tengo Me he puesto a ver cómo la cortan Lo hice muy bien Vamos a ver si esta... Entra al podio Qué nivel hay aquí en esta ciudad, ¿eh? Es como que cada una tiene su sabor característico Sí, sí, sí No se parecen nada Como veían los bajos aquí Ahí va la hostia Qué buena está, ¿eh? Y es dulcecilla esta, ¿eh? Qué punto de la patata Me gusta mucho también la velocidad que tiene el huevo, tío Pues yo encantado, ¿eh? A lo mejor con pan Amigo ¡Oh! Han dejado lo caliente limpio para abrir Y van a tener que limpiar otra vez Vaya, encima tiene un trozo que iba ultra cargado de cebolla, ¿eh? Joder Es que se me está cayendo en el plato Es jodido mantenerlo, ¿eh? Es muy escurridiza, ¿eh? O sea, no ha sido mi culpa Os lo juro A la de tres El no suelta el tenedor Te he visto, a ti ya me da miedo Además, esta es de mojar pan también, ¿eh? Me parece un espectáculo Me gusta más, ¿eh? Me gusta el pan, está bien Sí, en el pan se ve muy bueno Mejor que anteriormente Tengo miedo de cómo voy a continuar esta ruta Porque está en nivel acojonante, ¿eh? O sea, me cuesta que vaya a mantener eso y vaya para arriba, ¿eh? Aunque es sopesita, ¿no? Sí Es grande, macho Mejores decisiones de 2024 Organizar con Asir una ruta de tortillas Qué bueno está esto Se disfruta lo lindo Oye, ¿has pensado en alquilar tu cuerpo? Te digo, para llevar a la gente ya por tortillas Con una banderita de aquí, ¿no? Tortilla, hot tortilla Buah, mira, 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 mira El último trozo A esto no es muy bueno y fulminamos todos los platos, ¿eh? Yo no puedo hacer porra Pero sí puedo preguntarte cuánto crees que ha costado cada pincha No lo has preguntado antes, ¿no? No ¿Cuánto crees? A ver, la media suele estar... Normalmente suele ser de 3-3.50 Depende del bar Oye, ¿cuánto crees? ¿Viendo el sitio? ¿Viendo el sitio? 3.50 Ha pasado 2.80 cada una ¿2.80? Sí 5.60 los dos pinchos, ¿eh? Locurón, ¿eh? Locurón Brutal, 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 brutal Solo el pan y todo el sitio Sí, sí, tiene ganas Amparado obligatorio O sea, el problema es el horario Porque por ir, tienes que ir a las 3 que llevamos por ahora Y vamos a por el cuarto Familia, antes estábamos en el casco viejo De Donosti Y ahora estamos aquí, cruzando este puente Destino de Dios Eso es, hay una buena selección ahí Algunos yo ya conozco Confío aquí en el crítero del amigo para seguir disfrutando Quinta parada y cuarta tortilla de hoy Bueno, más y cuarta tortilla Cuarto pincho de tortilla Nos hemos ido hasta Azurriola Eso es, estamos junto al muro de Sahués El muro lo llamamos aquí Justo, bueno, esta playa que es la playa del viento y del aire La gente surfeando y, bueno, mucha gente ahí tocando el solecito Vamos a ver este pinchito, ¿no? Viste cómo lo cortan de la tortilla Buena pinta, buena textura ¿Lleva mañor ese, tío? No Tiene una cosa blanca, mira, ¿qué es esto? Es el huevo Vamos a ver, qué curioso Vamos a ver Aquí nadie habla, ¿eh? No, 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 no Eso es bueno enseñar, ¿eh? Aquí lo típico muchas veces lo cogemos para llevar y nos sentamos en la frente viendo al surfe A los surferos y tal Y te va después de moreno Porque son de un 2 en 1, que se suele decir Yo te voy a decir una cosa A mí me recuerda la típica que te hace un familiar viene en casa Sí ¿Sabes? ¿De verdad? Tú la madre que hace una tortilla de p***? ¿Te parece a esta? Es como muy casera Sí, sí, sí Yo recuerdo siempre la típica con pan, que es como más se disfruta También que tiene ahí una terracita fuera, súper guapa para estar ahí tomando la tortilla Lo saqué con el aire Muchísimas gracias Que tengáis buena tarde A mí me gustan Pero por el momento para mí la colista doy Sin que merecerla, ¿eh? Está muy buena y si venís va a flipar Si está como hoy Es que las otras están súper top O sea, va a ser complicada la decisión Esa para mí es notable y todas las entidades son súper salientes Va a estar muy complicada la decisión Sí, sí, sí ¿Y las que no se dan? Es como... ¿Qué quieres más? ¿A papá o a mamá? Ya Pues cada día uno No puedo hacerle porra porque ha dicho el chico en alto el total Ya, lo he escuchado Sí, sí Le puede haber dicho el tonto, ¿no? A la tú Nada, de vos, te lo decimos ya Estamos en la media Justo 6 euros 3 cada una Cada una Ruta razonable, ¿no? Y lo he dicho Mola el sitio donde estamos y demás Una buena tortilla Hay que ir a por más, ¿no? Entonces, vamos Pues nada, claro Caminata para bajarlo Quinta parada Este restaurante se llama Ez Curra Eso es, correcto Pero es con una R, ¿no? Sí, pero en euskera antiguo le ponían como una apostrofa arriba Como aquelarre Sí O el restaurante Le pone aquelarre Ah, vale, vale Ya lo he entendido Bueno, perfecto Tenemos aquí un pincho que acaban de cortar Pues de una tortilla Tenían ahí protegida Buen aspecto, ¿eh? La verdad es que sí Además parece como si fuera una chuleta, ¿no? Más tostadito Sí, sí, sí Bueno, una tarta de queso La ves ahí como más fluida por dentro Como siempre El pincho acompañado en el pan Y abajo a la puntita, ¿no? Este ya también pimiento verde Es un Antonio 2, ¿no? O sea, a Sinchan no le gustaría ¿No? No Me cansaba de pimiento, tío ¿Ves mucho a pimientos? Sí Pues me ha gustado más que el anterior Son diferentes Yo le veo en muchos ahora pimiento verde No digo en plan mal Porque a mí personalmente me gustan Pero claro A peña de no es de pimiento verde, tío No se lo ponen ni un pepino de ternera Ni un bocata de lomo No sería la tuya Si ya nos chillan a los que somos del team cebolla Ya, pues al que es de pimiento y cebolla Ya lo crucifica Ya, ¿no? Oto de remo Sea con o sin cebolla Un team del que todos somos Es el team de combinar con el pan Que me falle, por favor Ah Gracias, amigo Qué grande, ¿eh? Seguidores Caramos la ruta mucho de ellos Yo no es mejor que Adamo Porque me gusta el pimiento verde Pero las tres primeras Sí, lo mando Sí Vamos a poner alguna más Cuentecita, no hay porra Porque la hemos visto Total 5,60 a los dos pinchos 2,80 cada uno La tortilla negra, ¿no? Sí Eso han dicho ¿Se conoce como la tortilla negra aquí en el barrio? Como es más oscurita Debe ser que en el barrio le llaman negra por eso Coge y le dice la Me seguía la chica en la barra Y le dice la otra Oye, este chico youtuber Le dice ¿No será Boja Escalona? No, no, no Que aquí se paga Encima aquí en el País Vasco Está el QR De cuando has pagado El tiquete mágica todo Sí, sí, sí Está ahí controladito No sé que nada Bueno, amigo Por controlar Sí que controla el amigo Y nos vamos A la siguiente parada Mira, mira, mira Como tienen, ¿eh? De igual Estoy petado Estoy petado Amigo, no te miento Si te digo que estoy Un poco bastante lleno Y que quiero acabar el pincho Y echarme una siesta, ¿eh? Que al final Entre el tiempo que pasa Entre pincho y pincho Coge panecito Acába el pincho y demás Pues uno se acaba llegando Y eso que hemos andado, ¿eh? Sí, sí, sí Hemos dado buena camioneta Los ponemos de casco viejo El carro, el carro, el carro Hablado de la estación de lave Bueno, de la acudida lave A ver si llega algún día Antes nos damos Hace unas cuantas rutas Este local se llama Usarbi, ¿no? Correcto Tiene una mini terracita Y luego la fachada estirada Con una cristalada Que indica que está recomendada La guía de resor Pero poca cosa ¿Qué significa Usarbi? Pues claro Alerganos ya Ah, bueno Como suena a vasco, tío Bueno, vamos a probar ¿Qué tal? Ha puesto muy amarillento Falta alegría, tío Como que no me sabe Yo creo que está bien hecho Pero no tiene un cubo que tenga sabor Te voy a diría que no lleva Un poquito de sal Le falta igual, ¿no? Sí, pero algo de alegría O sea, muy normal Está bien hecha Técnicamente Pero le falta Como algún ingrediente Que le da algo de carisma Sí, sí Algo de... Es decir que las anteriores veces Que he venido Estaba menos pojada Esta vez estaba un poco Tozadita de más El pan es bueno Buen pan Te toca mojarte ¿Con cuál te quedas, tío? Hoy A ver, es que la del Antonio Es como un concepto Totalmente diferente A todas las demás Sí Pero estoy... Es que la del Capadop Que ya está muy buena Sí, ya está muy top, tío Y la del Vez no ha desfraudado Sí, la del Vez está brutal Yo son las dos Que diría Porque la del Antonio La conozco más Pero las dos son como diría Igual me pedía otro Yo no desagrado Que cuando veáis este vídeo Estoy convencido De que no vais a probar solo una Me quedaría con cualquiera Las tres primeras Sin de merecer Las otras participantes Esta para mí Creo que es la colista Sí, está la colista Nada más que clara Así que... Qué pena dejar Lo peor dentro de lo que es Para el final Pero bueno, yo te propongo Sobre el estudio Tiene una acogida Que la gente no recomiende restaurantes Sí, yo creo que Habría que mirar un poco Las recomendaciones de todo el mundo Sí Yo conozco más Pero al final No caben todas en un vídeo Porque... Las tendrían que llevar En camioneta Totalmente Totalmente Aparte Una cosa ilógica Y pasa a todo el mundo Más pruebas Pues un poco más De ganado más A las siguientes Y a la vez queremos arrasar Entre el pan Y comernos unos pinchos enteros Pero yo he disfrutado mucho Yo también Encantado Confíale en mí Por darte una vuelta por Donovsky Yo encantado Pasadito y buena comida Siempre es bien Así que nada Lo he dicho Recomendarnos restaurantes Para probar la tortilla Decidnos cual es vuestra favorita Dadle a poder el vídeo Y yo cuando subo Donovsky Me grabo otro vídeo Con el amigo Nasir El volumen 2 Totalmente Bueno Seguen en su Instagram En TikTok también Si cogeis o lo abre Que le estoy Me está pinchando Para abrirme en TikTok Buenas recomendaciones Tenéis por aquí por Donosti Y nada Hasta que yo Claro que sí Encantado Con un gusto Buen trabajo Gracias por el vídeo Y es que ricasco En el siguiente Abur Somos idiotas Siempre pasa lo mismo Se nos olvida el precio Precios Tres euros Tres euros cada una Bueno Ya está Recomendamos Ya está tónica Hasta otra One in I have a dream That's all I need I'll make it happen With some work And belief Know what I want So I'll take it on I'll make mistakes So I'll take it on I'll take it on So I'll take it on I'll take it on